Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es María Fernanda del canal Marifer desde casa Soy vendedora de medio tiempo en Ebay, Mercury y Poshmark Vendo principalmente ropa, zapatos, accesorios También no tiene mucho que empezar a vender joyería El día de hoy les voy a hacer un video de esta bolsita que compré Pesa 2 libras La encontré en una, bueno de hecho mi amiga me llamó y me dijo que había ido a una tienda de segunda mano Que yo ni conocía y que tenían estas bolsas Y pues fui a ver que tal salen Me costó 8 dólares, en realidad no es muy cara Y pues bueno, pues vamos a ver que encontramos, que valga la pena aquí Y pues vamos a iniciar a abrirla Ok, ya está abierta, vamos a sacar un poquito a ver que encontramos Ok, bueno pues a ver, aquí están estos aretes De flor Realmente no son ni del mismo, del mismo color Entonces pues obviamente van para un Para un Pues para manualidades Esta está un poquito interesante Es como de perlitas de río Es elástico Pero está muy bonita Esta crea, tal vez si la pueda vender Con otras Está como muy Original, muy No, no muy común Aquí está, esta es como para Para una niña También va a ir a manualidades Este se ve interesante Miren es un collar de De Piedritas de Plástico es Pero está padre El El dije este que tiene Es plástico Pero aún así está padre Este si lo puedo vender Por unos 10 dólares tal vez Como mínimo Normalmente los pongo El mínimo 10 dólares Entonces Me enfoco más en eso Y ya si gano más Pues ya es ganancia ¿Verdad? Ok, esta Es de la marca Charmin Charly Algo así Pero ya están muy malas condiciones Para un lote Aquí tenemos este collar Es de plástico Bastantes piedritas También va a ir para un lote No lo puedo No lo voy a vender Aquí es otra pulsera De elástico Tiene Piedritas de De plástico también Entonces este va para un lote Como tengo Me están saliendo muchas De bolitas así Probablemente las desbarate Y haga una Bolsita de 2 libras De puras piedritas Esas se venden rápido también Estos aretes También los voy a poner en un lote Están en buenas condiciones Pero no los voy a vender Miren esta está bonita Tiene cristal Es de elástico Tiene cristal Y tiene Plástico también Está Está bonita Tal vez la pueda vender Junto con otras Esto es un collar De plástico Pero está raro Es como vintage Miren Son hojas Y luego tiene unas rosas Están padres las rosas Tal vez lo pueda vender Perdón Aunque es así como Muy como de Pareciera como que es para jugar O no sé Pero estas rosas Están padres Y eso es lo que Llama la atención Del collar Tal vez si lo pueda vender Lo que Lo que me gustó De estas bolsas Es que Aparentemente Son cosas que ellos Tenían en los aparadores O sea que es poco probable Que encontremos aquí Como que plata Y eso Pero También como que Garantiza un poquito Que son cosas No No trae tanta Tanta basura Pues Este está en muy buenas Condiciones También No es de ninguna Marca No sé si Quedármelo Tal vez No sé Lo voy a pensar Este Es un collar Aquí está Esta pulsera Es de la marca No logro Ver la marca No se ve Se ve en buenas Condiciones También está Más o menitos Padre Tal vez me la quede No sé También lo voy a pensar Ya saben Que yo después Le doy otra revisada Como quiera O sea Antes de usar Mis lotes Y de hacer Las cajas Que van a ir Por Por libras Las vuelvo a checar Este es un collar Pero está roto Ya lo puedo ver Aquí Está zafado De aquí No es Gran cosa Nada más Es de volverlo A enganchar No es de ninguna Marca En realidad Probablemente Lo ponga En un lote Aquí está Este otro collar Ya está También En muy malas Condiciones Entonces Pues voy Para un Para un lote Este es un Dragón Un dije Está raro Ver Para un lote Aquí está Un arete Se ve De buena calidad Ojalá salga El otro Aquí hay otro Arete Y al final Vemos Es esta Pulserita También La voy a poner En un lote Yo creo Tal vez la quede Para hacer Como un lote De puras pulseras Es lo que He estado Haciendo Porque no he Vendido Así como Por libras Y tal vez Estoy haciendo Para deshacerme Todo Como 10 pulseras Por ejemplo Por 10 dólares O algo así Este es Una medalla De Lladero Esto no lo puedo vender Para una Caja De libras También esta Esas de Como souvenir También va Para allá Este es como Para una niña También También va Para una caja De libras Este es un Super Como una hebilla Pienso que era una hebilla Para un Cinto Es de plástico Va para una Caja De libras A ver aquí Aquí está ese collar Este definitivamente Es vintage También Esta Es Es Piedra Y Y Cristal Este Si lo puedo Vender No tiene Marca Pero está En muy buenas Condiciones Y está Muy bonito Este si lo Puedo vender Como la Bolsita es pequeña Ahorita al final Les voy a decir Más o menos Cuanto sería Mi ganancia De esta Bolsita Aproximadamente Y como Lo estaría Haciendo Porque Solamente Son dos Libras Esta es una Siempre cadena Ya saben Que están Si están En buenas Condiciones Las guardo Para ponerles Algún dije Y así Las vendo Entonces Esta si Me la voy A quedar Esto No se Que es Un broche Tal vez Pero le falta Aquí como Una piedra Entonces Va para Un Lote Aquí supongo Que era un arete A ver si sale El otro Esto es Una Pulsera De los Símbolos Estos De infinito No creo Que sea Plata No Está Bastante Sucia La voy A lavar De todas Maneras Y le voy A hacer La prueba Y ya Si no La mando A una Caja De Donde pongo Libras Por libras Este Collar Está En buenas Condiciones Pero es Puro plástico Va a ir También A una Caja De Libras O Manualidades A ver A ver Como Lo Lo hago Al final Este Se ve Interesante El Estilo Nada Más Que Está Medio Raro Esto No Sé Cómo O Creo Que Supongo Que Es Así Se Abrocha Si Aquí Se Abrocha Y Tiene Una Cadena Y Luego Tiene Esta Cosa Rara Esto Se ve Interesante Tal Vez Lo Pueda Vender Probablemente Probablemente Lo Pueda Vender Este Ya Están Muy Malas Condiciones Está Muy Despintado Entonces Va Para Una Caja Este Brazalete Está Bonito Pero Está Como Raro Está Muy Despintado De Adentro No Creo Que Sea Plata Entonces Va Para Un Para Un Lote Miren Aquí Me Salió Este Arete Con Este No Creo Que Sean Plata Pero Están Padres Lo Poniendo Por 15 Como Oferta 10 Dólares En Ebay En Posh Marien En Mercari También Igual Por 15 Y Ya Les Mando Ofertas De 10 Dólares Por Lo Mínimo Por 10 Para Eso Se Le Como Como Oferta Mínima En 10 He Vendido Dos Lotes Uno 110 Y El Otro Lo Vendí En 15 Al No Me Hicieron Oferta El Precio Que Lo Tenía Esta Es Otra Cadena Así Sola Esta No Me Vintage A Ver Si Sale El Pad Esto Es Como Una Cadena Con Un Águila O Algo Así Esta Esta Raro Es Un Águila Eh Ver Para Un Lote Esto Aquí Esta Enredado Varias Cosas Miren Aquí Es Esta Cadenita No Probablemente Es Plata No No Es Plata Pero Si Me Sirve Para Algún Dije Entonces Tal Vez Me La Quede Eh Esta Esta Otra Esta Es Un Collar Así Como Largo Creo Solo Que Esta Bien Enredado Aquí Con Este Otro Este Si Los Vendo Estos Eh Tuve Un Collar Que Ya Lo Iba Deshacer En La Caja Anterior Y Lo Puse En 15 Dólares Y Lo Vendí Bien Raro No Estaba Muy Llamativo Pero Uno Nunca Sabe El gusto De Las Personas Entonces Si Están En Buenas Condiciones Pues Pueden Pueden Tratar De Vender No No Importa Que No Esté Así Como Que Muy Bonito Ahí va Ok Ya va Saliendo Voy a Desenredar De aquí Mejor Más Fácil Este Se ve De buena Calidad La Cadena Y El Dije Más Menos Raro Puede No Creo Que Sea Plata Pero Es Por Lo Menos Acero Inoxidable La Cadena Está Muy Padre Miren Y Ese Es El Dije Entonces Tal Vez Haga Un Tengo Muchas Cadenitas Así Delgaditas Hay Personas Que Les Gustan Tal Vez Haga Un Lote De Diez Cadenitas Así Por No Se Veinte Veinticinco Dólares Este Es Así Como Que Largo Es No Es Plástico Es Vidrio Entonces Este Tal Vez Lo Pueda Vender Se Puedo Poner Así Supongo Y Se Puede Poner Doble No Es De Ninguna Marca Pero Probablemente Lo Pueda Vender Tal Vez Tal Vez Tal Vez Estos Son Simplemente Como Un Botón O Algo Así Va Para Para Un Lote Aquí Esta Un Pin Para El Refri Tal Vez Lo Use Para Mi Refri Es Un Imán Este Tal Me lo Quede Yo Esto Es Basura Un Seguro Papel Basura Todo Esto Aquí Esta Este Otro Este Es Vintage También De Bolas He Vendido Algunos Pero No Por Mucho Unos Solo Tal Vez Unos Cinco Dólares Le van A Ganar Pero Si Ponen Unos Tres Tal Vez Diez Dólares La Gananza Algo Así Tal Vez Me Lo Quede Un Arete Miren Este Es Como De Piedritas Está Raro El El Collar Este Este También Lo Puedo Vender Está Bonito El Color Y El Broche Por Unos Diez Tal Vez No Sé Este Es Un Dije Este Es Como Una Hoja Miren Está Bien Padre Está Bien Raro Si Lo Ven Ese Tal Vez Le Puedo Poner Una Cadena Y Si Lo Vendo Está Está Muy Muy Raro Pues Esto Esto Es Lo Mejor Porque Al Final Viene Siempre Lo 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 Que Es Antiguo Esta Ya No Ya Le Falta Aquí Algo Y No No Creo Que La Pueda Vender Esto Tampoco Estos Son Unos Aretes Como Que De Papel Tampoco Lo Voy A Vender Un Pin Tampoco Este Es Un Arete Vintage A Ver Si Nos Sale El Otro Miren Ya Esto Es Lo Último Básicamente De La Bolsita Esta Entonces Vamos A Ver Ok Miren Si Está Entonces Estos Son Vintage Están Bien Padres Estos Si Los Puedo Vender Por Unos 15 Dólares Siempre Revisen En Los Aretes En Esta Parte De Aquí Es Donde Vienen Marcados Yo No Sabía Aquí O Aquí Y No Vienen Marcados A veces A Los Dos Solamente Traen Uno La Marca Entonces Revisen Siempre Los Dos Porque Yo No Sabía Y Revisaba Uno Hasta Un Video Que Vi Que Ahí Checaron La Marca Entonces Igual Hasta Vendí Algunos Que Voy a poner Esta Basurita Aquí Ok Aquí Están Otros Vintage También Están Bien Padres Pero Estos Son De Tornillito Estos Se Batalla Un Poco Para Venderlos Pero Están Bien Bonitos Miren Tal Tal vez Haga Un lote Tengo Varios Con De Esos De Tornillito Que Si Se Batalla Y Los Vende Así Miren Aquí Están Otros Vintage Entonces Hay Que Revisar Siempre Aquí Ahí Eso No Se Ve Nada Pero A veces Hasta Adentro Aquí Adentro Traen La Marca Y En Una De Hasta Se Le Salen Unos Que Se En Chanel Y Esos Son Carísimos Nunca Saben Pero Hay Que Revisarlos Bien Con Su Lupa Chequenos Y Minuciosamente Este Es Un Dije Este Es Otro Dije Una Un Dije De Cascabel De Esta Princesa También Le puedo Poner Una Cadena Y Venderlo Está Muy Padre Miren Este También Lo No Veo El Otro Desafortunadamente No Creo Que No Está Vamos A Dejarlo Ahí Ok Miren Aquí Está Un Broche Este Broche También Es Vintage Ayer O Esta Semana No Recuerdo Exacto Pero Miren No Trae Lo De Aquí Atrás Está Roto Pero Está Bien Padre Miren Pueden Hacer Varios De Estos Así Aunque Vengan Rotos Y La Gente Los Compra Para Manualidades O Ponerles El Broche De Otro Que Tengan Ahí Y Lo Pueden Vender Yo Vendí Cinco Broches Así Vintage Por 30 Dólares En Mercari A Ver Ya Aquí Ya Ya No Ya No Me Gusto Porque No Trenos Pares Pero Como Compré Varias Bolsas En Ese Lugar Voy A Guardar Los Aretes Porque A A Vienen En Las Otras Bolsas Siempre Cuando Compren Hagan Eso Todo Estos Son Botones Miren Este Es Otro 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 Broche Otro Broche Pero Perdón Aretes Pero Ya No Tienen Los Pares Todo Esto Es Basurita Ese Es Otro Arete Entonces Esto Los Voy A Guardar Y Me Voy A Fijar En Otras Bolsitas Si Ahí Vienen Los Pares Y Si No Los Aretes Que Son Como Estos Aunque No Tengan El Par Pueden Hacer Un Lote De Un 20 Y Los Venden Porque Hay Personas Que Usan Esto Para Hacer Broches O Alguna Manualidad Porque Son Diseños Ya No Muy Comunes Y Los Pueden Vender Como Por Ejemplo Aquí Miren Yo Tendría Estos Miren Aquí Ese Si Este El Par Entonces Está Súper Bien Nada Más Hay Que Checar La Marca Estos Se Ven De Buena Calidad Pero Así A Simple Vista No Les Veo Nada Ok Miren Por Ejemplo Esos Todos Estos Que Están Ahí Y Los Pueden Vender Por Ese Tampoco Trae El Par Todo Esto Que Estoy Quitando Es Basura Los Pueden Vender Por Unos Depende De Cuántos Sean 15 20 Dólares Y Pues Ahí Hacen Algo Me Entiende De Dinero Este Es Otro Arete Vintage No Vienen Los Pares Pero Los Vamos A Guardar Para Ver Este Es Un Cocodrilo Si En Este Si Está Miren El Par Están Raros Es Un Cocodrilo Para Ver Si En Las Demás Bolsas Vienen Los Pares Es Una Polserita Para Una Niña Bien Está Bien Chiquitita Aunque Este Otro Dije Ya Todos Son Como Piedritas Cosas Que No Que No Me Van A Servir Para Nada Marete Este Broche Bien Chiquito Dice S AC Hay Checar Que Marca Es Todo Estos Son Aretes Que Ya No Tienen Los Pares Pero Como Les Digo Los Voy A Guardar Para Ver Todo Esto Pues Ya Son Puedes 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 Y Todo Así Suelto Que Venía Ahí Para Ver Si Tienen Los Pares En Las Otras Bolsas Entonces Esto Lo Voy A Separar Para Más O Menos Enseñarles Cuanto Sería La Ganancia Aproximadamente De Esa Bolsita Que En realidad No Estaba Nada De Cara Entonces Por Eso También La Compré Porque A veces También No Las Van A Revisar Las Chicas Con Tanto Cuidado Igual Y Se Les Va Por Ahí Algo Que Aunque No Sea De Plata Puede Que Sea De Alguna Marca Bastante Cara Muchas Personas No Saben De Cosas De Antigüedades Yo Tampoco Lo Sé Pero Lo Investigo Porque Eso Me Dedico Pero Las Personas Que Trabajan En Las Tiendas Solamente Lo Voy a desenredar Creo Aquí Se ve Algo Interesante Vamos A ver Se ve Este Collar Pero No Creo Que Sea De Una Marca O Parece Que Es De Plata Dice 925 Algo Aquí Entonces No Sé Que Sea Vamos A ver Déjenme Lo Desenrodo Y Ahorita Se Los Enseño Ok Bueno Pues De Aquí Encontré Esta Es Este Para Igual Para Niñas De Best Friend Entonces Voy a ir Para Un Para Un Lote De Libras Este También Igual Porque No Es Mucho Lo Que Voy A Ganar Estos Tres Encontré Este Arete Está Bien Padre Y Es Plata Es Plata Así Como Laminada Muy Delgadita Lo Voy A Guardar Porque Tal Vez En Lobo Perro Aullando Algo Así Está Bien Bonito Y Por Último Encontré Este Collar Que No Es Plata Ni Tampoco Es De Ninguna Marca Pero Está Bien Raro Está En Excelentes Condiciones Miren Tiene Como Varias Capas Y Aquí Cuelga Esto Entonces Este También Lo Puedo Vender Con Una Buena Foto Unos 10 15 Dólares Entonces El Resumen Sería Uno Un Collar Digamos Lo Que 10 Dólares Lo Más Lo Mínimo 10 Son 20 30 Digamos Lo Que Esos Dos Ya Lo Mínimo Unos 5 30 Serían Aquí 40 50 Me Más Tomaría 50 60 Digámoslo Así 70 80 90 Digamos Que Hago Estos Por 100 110 120 Esto No Esto Todo Un lote Otros 10 130 Aproximadamente Y Digamos Que Todos Estos Otros 10 15 Dólares Estoy Nada Más Dándoles Una Idea Unos 150 Por Todo La Ganancia Porque Hay que Incluir También Todo Esto Toda La Pedacería 150 Le Sacaríamos A esta Bolsita Que Me Costó 9 Dólares Me Parece 8 Y Algo Entonces Pues Es Bastante Trabajo No Es Nada Más De Comprarlo Y Ya Lo Vas A Dobletear No Hay Que Limpiarlo Hay Que Seleccionarlo Y Hay Que Esperar A Que Se Venda Obviamente Pero De Aquí Podemos Sacar Muchas Cosas Miren Podemos Hacer Una Bolsa De Piedras Un Lote De Puros Broches No Se Dense Ideas De Que Manera Pueden Recuperar Todo Yo Tengo Bastante Bastante Joyería De Pedacería Entonces He Estado Buscando En Internet Ideas De Que Podría Yo Hacer Con Ella Y Voy A Empezar A Hacer Algunas Manualidades Para Navidad Entonces Este Para De Ahí Sacarlo Voy A Meter Aquí Para Darle La Segunda Revisada Y Voy A Subir Otros Videos Porque Compré Vallas Bolsas Ya Me Picaban Las Manos Por Abrir Esta A Ver Que Traían Y Para Darme Cuenta Si Valen La Pena Porque Parece Al Parecer En Este Lugar Siempre Tienen Entonces Tal Es Otra Opción Para Comprar Porque Ya Saben Que En La Tienda Que Normalmente Compraba No Tan Seguido Tienen En Internet Es Difícil Comprarlas Y Pues Bueno Gracias Por Ver Mis Videos Amigos Compartan Si Pueden Si Quieren Denle Un Like Por Favor Suscribanse A quienes No Lo Han Hecho Aquí Doy Ideas De Cosas Que Pueden Hacer Para Vender Y Bueno Que Tengan Un Excelente Día Bye